Como libres, te amo, los lentes, te amo, no siempre, y aunque llegue el chute, Jesús, 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 que faltemos tan nuevo a los lentes, que la patria del cielo es león, que faltemos tan nuevo a los lentes, que la patria del cielo es león, que faltemos tan nuevo a los lentes, que la patria del cielo es león. En su cima los andes sostenían, la bandera bendó mi color, que a los nidos al luce el esposo, que estén libres, que estén libres, que estén libres, porque el cielo es león, a su sombra vivamos tranquilos, Ya nacemos los hombres del sol, renovemos el gran juramento, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Japón, que rendimos al Dios de Japón, al Dios de Japón. Ya nacemos los hombres del sol, renovemos el gran juramento, que rendimos al Dios de Japón, al Dios de Japón. que la patria al eterno elevó. Que batemos al voto, que la patria al eterno elevó. Desde la capital, Lima, Perú, el Grupo Musical Filadelfia, cantando y alabando en el nombre de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Según el profeta Isaías, 61.3 Y la sabiduría del rey Salomón, Probedio 25.25 Tengan buenas horas, hermanos. Se el bendito Jehová que permita que participemos de nuestra sabiduría para poder tener el conocimiento. Se el bendito Aña, se el bendito dueño, amo, Señor, creador de todo. Que permita que participemos de sus letras, de su conocimiento, para poder entender sus creaciones. Perdóneme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como lo decía en la clase anterior, estamos en los tiempos finales, como dice el libro de Daniel, tiempo de angustia, cual nunca fue. Y la angustia es de que todas las creaciones, sobre todo los dioses que tienen boca, ellos están viendo que sus facultades como dioses ya no están funcionando. Por lo que hay alguien que ha venido a llamarle lo que dice el libro de los hechos, ¿no? El libro de los hechos dice que Dios, Dios, dice, Dios habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. El libro de los hechos, capítulo 17, versículo 30, transgrediendo. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Miren, vamos a borrar acá, lo dice acá, toda la escritura. Ya estamos en el tema, ¿no? En la escritura de... Estamos viendo el útil y el inútil, ¿no? En la clase anterior, ¿no? Ante todo... Perdóname, bendito Señor, que va. Bendito Padre. Nadie, bendito Padre. Perdóname, ante todo el tema es del dueño, del creador. Ahí está la sabiduría y está el Padre, el pensamiento, ¿no? A tratar de entenderlo. Este es un pensamiento, ¿no? Y vamos a tratar de entender, bendito mi Señor. Así sea, mi Señor. Por ejemplo, han venido dioses que están acá. Han venido a escuchar, ¿no? Han venido por ver, oír. Vienen de lejano lugares. Vienen de otra manera también por destruir. Vienen a destruir. A la vez vienen por oír, para una edificación. Porque, como les decía, ¿por qué están viniendo todos? Claro que ustedes no... La humanidad no lo pueden ver. Así es, Señor. Han venido muchos. Están ahorita, mire. Están oyendo. Están oyendo. Muy bien. Muy bien. Pero, a ver, vamos a ver. Hay un Dios que tiene un cuerno. ¿Qué te va a hablar? ¿Qué te pregunta? Vamos a ver qué te van a preguntar. Hermano. Y si viene del mundo espiritual, ¿sí? Como nos dijo la palabra cuerno, ¿no? Acá, cuando el centro, como si fuera de acá, tuviera en el centro, tuviera algo pegado acá en la frente, en la misma frente, en el ojo, el Señor está ahí pegado así. ¿Qué te va a hablar de la palabra? Han venido seres muy especiales de otros lugares, ¿no? Están viniendo a oír la sabiduría. La sabiduría... Dice la Escritura, ¿qué salisteis a ver? a un sabio he aquí más sabio que Salomón para ser sabio más que Salomón tenían que juntarse dos espíritus y es un tema que vamos a tratarnos de entenderlo por ejemplo yo les voy a hablar de todos los conocimientos y no vayan a pensar que yo soy sabio que soy inteligente que soy un humano santo naranja naranja guando por si acaso naranja guando aquí yo no tengo esa cosa que trato de entender la santidad para participar correcto, eso si está correcto pero de ser santo no, porque la escritura dice que el que está santificado, santifíquese más a ese hablan a los dioses no, pero desde cuándo desde el momento que el siervo y vamos en ese tema vamos a tratar también ¿no? el momento que el siervo comienza a llamarlo a Dios porque Dios crió con Jehová con otros dioses criaron las cosas sin vida es por eso que el mundo está muerto y ahora para darle vida y ahora para darle vida ha venido el siervo un siervo útil que está lleno de conocimiento y no vayan a pensar que yo soy yo no soy nada angelito yo así como le digo bajo un poquito porque más se escuchan esa radio angelito amigos lo que bueno consideramos así en nuestra naturaleza por el caso yo soy el peor bruto de los brutos o sea yo no sé nada de nada como le vuelvo a repetir yo me paro acá y ellos ven que es lo que van a hablar que cosas van a hablar yo soy un megáfono después que pase después de pasar estos días ya no ya para darle cumplimiento a lo que dice el libro de Ezequiel 46 1 los seis días estarán cerrados más el séptimo día se abrirá para darle la formación del sábado y como les repetía que no existen en este de acá en este lugar y sobre todo los llamados bambinos que dicen que son rabinos pero para mí son bambinos los que se hacen llamar apóstoles los que se hacen llamar religiosos los que se hacen llamar el séptimo día los que se hacen llamar sabatinos los que se hacen llamar los musulmanes que guardan el Shabbat están erradas en participar de decir que van a ser las tres fiestas de la solemnidad de que como se llama de que van a la reconciliación de que van a la paz está equivocada sus hermanos eso se habla en el mundo de los dioses por ejemplo desde acá desde la desde el estiércol se está llamando al arrepentimiento entonces si le preguntaran a ver están llamando al arrepentimiento ¿de dónde los llaman? están los anunnakis los anglarianos los gregorianos están los los rectilíneos los ovnis los anunnakis un montonón de creaciones así como nosotros pero tienen diferentes formaciones si le preguntaran díganme el arrepentimiento porque ellos por si acaso en su mundo de ellos tienen las escrituras igualitas sino que están en su símbolo conforme ellos saben si se juntaran en un congreso todos los dijeran a ver ¿de dónde comienza el arrepentimiento? ¿qué dirían? ninguno va a decir nada pero el arrepentimiento si viene por causa de dos espíritus ¿por qué estos dos espíritus son los que van a cerrar los cielos para que no llueva? y van a cerrar todo todo van a cerrar eso es lo que yo vengo hablando son dos espíritus lo que dice el libro de Apocalipsis ¿cuánto? hasta que busque el hermano entonces yo le digo hermano no por el hecho que yo estoy acá yo soy sabio yo soy entendido no hermanito yo no soy nada porque después que pasa este día se da cumplimiento a Ezequiel 46 que los seis días estarán cerrados las puertas más el séptimo se abrirán las puertas que están al frente del atrio es otro conocimiento más profundo pero cojo esa parte nomás para poder entender quiere decir que yo como humano como estamos yo voy como habito con ellos entonces durante los seis días que podemos tomarlo humanamente o ligeramente así como vamos vamos domingo lunes martes miércoles jueves viernes llega el sábado nos juntamos y lo cual como yo como humano que soy humano y yo soy humano como humano que soy me tengo que juntar con ellos en el estiércol pero yo soy un estiércol también por mis costumbres soy uno más del montón y yo le digo yo no soy diferente que ustedes pero yo escucho hablar de ustedes yo no soy diferente que ustedes soy igualito sino que lo que pasa es que yo soy un poco cuidadoso nada más me cuido de muchas cosas ¿en qué sentido? en obedecer lo que me ordenan en eso me cuido cuidarse la palabra cuidarse es obedecer a lo que te mandan a hacer ese se llama ser cuidadoso en el mundo del estiércol cuidadoso es que no te que te cuides que te vaya a hacer un mal no, no, no eso no cuidadoso en el campo del humano es que se cuida para cumplir o sea cuidadoso es en cumplir las cosas que le dan a él para trabajar a mí me dan para trabajar entonces este es mi trabajo no, mi trabajo mi trabajo yo no les hablo yo el que va dentro ese espíritu ese es el que trabaja su trabajo de él es desarrollar los conocimientos pero a base de parábolas ese es trabajo por eso que acá le mandan a Jesús que trabaja acá dice si vamos a la cuarta palabra que dice seis días trabajarás y harás toda tu obra eso se lo dicen a Jesús que es el güey no lo dicen al pueblo israelita que a los israelitas que a los judíos no, 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 no eso se lo dicen a Jesús es un estudio que vengo dándole ¿por qué? porque Jesús de eso ha desobedecido esas diez palabras cuando llega a conocer que existía un hijo que existía alguien ¿por qué causa? por causa de David que era hijo de quién? hijo del padre y tenía una madre que era enseñanza cuando la escritura habla de por ejemplo hijo sin padre y sin madre no le hablan a David le hablan al siervo porque el siervo no tiene padre y no tiene madre solamente tiene a su creador a su hacedor y a su formador nada más entonces lo que lo que yo trate de explicar es acá lo que yo trato de enseñar no es mío hermano son de esos dos que están a ver ya me encuentro hermano Apocalipsis 11 6 dice estos tienen potestad de cerrar el cielo estos habla de dos de dos está hablando en el versículo 3 ya Apocalipsis 11 3 y daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta y días vestido de saco dice el versículo 3 el versículo 3 en la primera ¿cuál es su primera línea? y daré a mis dos testigos nada más dice que tienen que haber dos testigos y daré a mis dos testigos testigos dice que hay dos testigos que tienen que testificar y daré a mis dos testigos ahora pasa al versículo 2 ¿qué dice? al versículo 6 dice que ellos tienen facultad de cerrar los cielos estos tienen potestad de cerrar el cielo primera línea que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces que quieren ellos tienen todos los testigos tienen toda la facultad a ver ¿quién es testigo? que estamos hablando ¿quiénes son esos dos testigos? ¿el siervo y David? vosotros son mis testigos ¿no? David no es testigo testigo es el que date claro José es uno claro y el siervo esos son dos quiere decir que es una letra lleno de conocimiento y el otro ¿qué cosa es? es un siervo que viene de parte del mundo esos dos testigos tienen toda la facultad de cerrar de cerrar el cielo de que llueva que no llueva que las aguas se conviertan en sangre tienen todo y ellos cuantas veces ellos quieren pueden destruirlo porque han oído ¿no ve que en la letra están todos los conocimientos? David que conoce el siervo que conoce toda la estructura ahí están los dos bajo ellos está sometido Jehová a Dios mírame el siervo lo ha llamado ¿a quién? ¿a quién lo llamamos? ¿a? ¿cómo lo va a llamar a David? lo está llamando a Dios ¿para qué? es el ejemplo que le ponía si se juntara si hubiera un congreso los anunnakis y alguien sale por ejemplo sale el hermano con el dice a ver ¿quién de ustedes te va a acudir para llamar a todos al arrepentimiento? ninguno pues solamente el que tiene facultad de llamar al arrepentimiento por eso mira cuando habla de las plagas eso que sí que ellos tienen la facultad de llamarlos a todos de convocarlos a todos ¿por qué? ¿qué cosas tienen ellos? poder claro ellos tienen poder pero ¿qué cosa llevan ellos? llevan la ley pues hijo la ley es el todo ¿qué? 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 creo que no te lo declara no son son palabras claves nomás que van ahí dice el dice y todo dice y el fin de todo el discurso oído es este es este dice teme a Dios y guarda sus mandamientos que este es el todo del hombre cualquiera cree que es uno solo no ahí dice 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 de todo el discurso oído teme a Dios y guarda sus mandamientos que este dice que este es el todo del hombre ¿quién es? dice y este ¿qué cosa es? es la tranquilidad la tranquilidad es el todo 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 pues yo le digo no si nos aplicamos la tranquilidad me van a entender pero si no nos aplicamos la tranquilidad estamos por demás por demás ¿sí? yo tengo unas preguntas a ver un momento un momento voy a terminar esta palabrita nomás ya entonces mírame lo que estamos llamando acá aquí en el estiércol se está llamando el arrepentimiento sí o no quiere decir que el arrepentimiento es por qué qué tiempo es tiempo de angustia por eso estamos llamando el arrepentimiento nosotros no sabemos pero quienes son los que saben son todos los dioses entonces como acá está la ley real y está la ley entonces ¿quién tiene facultad de hacer y deshacer todo? claro ¿y dónde están ellos? ¿están en la ley o no? están en la ley miren yo les digo así no soy nada no soy nada por orden del señor puedo hacer que venga gente por orden del señor yo le digo señor no quiero gente no trae el señor quiero gente manta así es así de fácil ¿cuál es su pregunta hermana? bueno yo quisiera preguntarle enfoque bien enfócale bien a la hermana que hace su pregunta por favor usted habló hace un momento de los espíritus dígame ¿un espíritu puede estar de vago de ocioso? ¿cómo? ¿cómo? está bueno hábleme después de buen alimento para alimentarnos todos bueno ¿el espíritu puede estar de ocioso o vago? ¿sabe por qué le hago esta pregunta? no, no pero usted me está haciendo una pregunta usted me pregunta a mí que si un espíritu puede estar de ocioso o de vago ¿no? ¿no es así? ay, ay, ay déjeme que le responda esa parte ¿no? y después me dice usted ¿por qué me ha preguntado eso? ¿no? la hermana me hace una pregunta que si un espíritu puede estar puede ser ocioso o vago bueno hasta donde sabemos que el diablo Satanás esos no son vagos tampoco trabajan ahora que un espíritu esté de ocioso de vago hasta donde yo sé que eso tampoco existe que un espíritu va a estar de ocioso y vago ¿sí? cuando el hijo es un espíritu en el pueblo de señor acá en las creaciones se abre como una gotita ¿se abre? sí, así entonces aquí sí que va a haber más conocimiento más preguntas más preguntas el pueblo quiere saber el pueblo de las creaciones quiere saber más preguntas sí, ahora sí dígame usted porque le hago esa pregunta porque tengo una inquietud porque mira hablando del espíritu que en el hermano Paulino Atahú César él tuvo la ley real ¿cierto? la ley real entonces esa ley real cuando él falleció falleció un día 31 de junio que fue el último día martes un último día de la fiesta que cayó un día martes entonces al hermano Jonás le ungieron un día sábado entonces eso fue martes martes miércoles jueves viernes son cuatro días que ha estado deambulando bueno yo le digo hasta vago deambulando no sé pero son cuatro días hasta el día que lo unjan a Jonás que el día sábado cayó por eso le hacía mi pregunta que si puede ser de vago de ocioso porque pasaron cuatro días muy bien muy bien está bien es porque una hermana pregunta que además tiene una inquietud así el que tiene inquietud es para aprender yo también aprendo por ejemplo yo no sabía que verdacito verdacito es la primera vez que oigo de usted decir que un espíritu vago vagabundo la escritura habla de vagabundo pero si ese espíritu que estaba en el hermano Ezequiel porque en él estaba un espíritu cuando él vino con la ley real basado en la ley ese fue como le digo el hermano Ezequiel lo llevan dormido él va a dormir en su cama y en su cama se lo llevan a él en su sueño se llega a un lugar y le estaban esperando varios pero dos de ellos le hablan le dicen hermano te estábamos esperando para comenzar la obra no es que el hermano Ezequiel va a hacer obra no sino ellos le dijeron te estábamos esperando para comenzar la obra quiere decir que los que iban a comenzar la obra eran los que tenían la ley real por eso 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 que estaban ahí que le dijeron y te estábamos ya llegaste hermanos y te estábamos esperando para comenzar la obra entonces que le dijeron ve al como se llama a la biblioteca y ahí vas a encontrar un pergamino y ahí hay cartulinas transcribe los transcribe conforme están escritos o copia y cuando ya termines de copiarlo nos avisas entonces cuando terminó el hermano se quiere transcribir porque se llama transcribir está escrito yo que hago lo transcribo acá copiarlo se llama tras transcribir porque está escrito acá lo estás transcribiendo acá dice que acá ya no queda nada ya se viene acá abajo dice que a qué se llama una cosa es escribir y otra cosa es transcribir escribir es que yo lo anuncio y escribo que sí que te va a quedar ahí pero yo me llevo una copia para abajo si o no pero se queda es que me escribir transcribir es que yo agarre ya dice ahí tal pues anotando anotando una vez que termino entonces la palabra ya no existe ya se borra entonces ya acaba ya me lo llevo yo ya entonces como ya no quedó nada en el lugar donde estaban ellos porque le dijeron transcribe que se vinieron en las letras y en las palabras se vinieron los espíritus que estaban ahí así quien se vino el buey que era Jesús la palabra la envoltura la masa y la y la ¿cómo se llama? la materia la materia entonces ellos bajaron pero quien le esperaba para entregarle como si no acá estaba el buey y acá está la palabra los dos lo recibieron porque los tres estaban haciendo otra cosa entonces le recibieron y le dijeron al hermano Ezequiel te estábamos esperando quiere decir que quien lo había llamado al hermano Ezequiel fue Jesús y la y la palabra los dos porque yo le pregunté al señor Jesús como ves yo les pregunto por medio de los conocimientos yo les pregunté para poderlo indagar a ella de donde viene pues yo le digo de donde viene el señor Jesús yo a cada uno de ellos los vengo informando quienes son ellos que cosas hacen porque se rebelaron porque me han dado la facultad de sentenciarlos a todos y llamar al arrepentimiento a todos yo estoy llamándolos a todos al arrepentimiento entonces todos ellos tienen que oírme y tienen que venir porque no llaman un montón ya lo van a ver por parábolas se van a presentar ellos entonces mírenme entonces el señor Jesús y la palabra lo reciben al hermano Ezequiel que le dicen transcribe cuando hayas terminado nos avisas entonces cuando termina le dijo conforme conforme ahora le dijeron él no aumentes y no quites hasta que llegue aquel que tiene que desarrollarlo que él hará conocer dice que a él conforme le ordenaron él no debió de aumentar y no debió de quitar pero ya pues cuando él despertó como vinieron con ellos pero no uno de ellos entró en él en el hermano Ezequiel ya entonces ese que entró fue la palabra entonces el resto por ejemplo el resto ¿qué hizo? bajaron con ellos también ¿quién bajó? el ciervo bajó el ciervo bajó David todos bajaron entonces entonces lo que no lo que no se le interese va a dar a mí